Ahí estamos, ahí estamos, ajá, dígame, dígame. ¿Y el instructor está en la final, pues? ¡No! ¡Ah, sería bueno! ¡Vaya, miren! El instructor, ya está bien. Es que cuando dijeron Coco, no va a que paramos, pues. No, pero no, pero es que yo todavía dije, para mi criterio Coco no las estaba haciendo bien. Aproximadamente a la final, ¿no? Está bien. Eso, dale, pues. ¡Vaya, chicos! ¡Vaya! Ahora, les comento, les comento que ya empezamos el video. Así que, se acabó el recreo. Diablo, a su posición. Sugar, a su posición. Cama, don Rick. ¡Qué pelona se le ve, usted, cama! A su posición, camarada. Armando, ¿estás listo? Chocoyo, ¿estás listo? Yo todavía no. Vaya, pues. Apúrele, don... Más arriba, más allá, vos. Hasta modelo tiene. ¡Helo, helo! ¡Helo! ¡Helo! ¡Sapo! 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 ¡Han hecho un nudo! ¡Sí! ¡Sapo! ¡Ella voy a preparar a mi competidor! ¡Vale, espere, 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 está con el millo, busquen una tele. ¡Cómo de... ¡Qué emoción malo! ¡Vamos, chula! ¡Pero ahí, ahí con mantequetunco! ¡Mas arriba, pangón! ¡Eso, pangón! ¡Eso, pangón! ¡Vaya, chicos, ya! ¡Ya, ya, ya! ¡Mucho, mucho desorden! ¡Vaya, Choco! ¿No te he preguntado vos quiénes son? ¡Gino y... ¡Vos te has tirado un pedo por Hillary Franklin! ¡Va, Hillary Franklin, seguro! ¡Va! ¡De la fuerza que hice, le salió de nuevo! ¡Vaya, chicos, ya! ¡Cero bromas, ya! ¡Ahora sí, cosa seria! ¡Manos en la cabeza! ¡Vímonos! ¡Y... ¡Cuando vas a la cuenta usted! ¡Manos en la cabeza, Chocoya! ¡Completa! 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 ¡Y el entrenador! ¡Ok! ¡A la cuenta de... ¡Uno! ¡Vaya, ayúdenme, ayúdenme, ayúdenme! ¡Uno! ¡Dos! ¡Y tres! ¡Démale! ¡Eso, chicos! ¡Cuchi, vos no estás! ¡No te voy a enfocar! ¡Lo siento, mi amor! ¡Pero ahorita hay que estar bien! ¡Este entrenador más abajo, por favor! ¡Muy, muy así como la estaba haciendo Coco! ¡Se te ve! ¡Este, Diablo, un poquito más para abajo! ¡No, no, no, no! ¡Aquí lo vamos a hacer completo! ¡Legal! ¡Quiero ver! ¡Diablo, un poquito para abajo! ¡25, Sugar! ¡Vamos a subir! ¡Vamos a subir! ¡Vamos a subir! ¡Véanmelos a todos, por favor, chicos! ¡Y ustedes juzgan después! ¡Mexicanas, vos que sos buena! ¡Enfócameles a todos! ¡Dónde está, Sugar! ¡Es que el Diablo esté más para abajo! ¡Igual Kevin, no la...! ¡Mirá, mira, Chucoyo cómo lo está haciendo! ¡Dónde está, Sugar! ¡Dónde está, Sugar! ¡Vaya! ¡Hay que ser legales! ¡Sí! ¡Hay que ser legales! ¡Para ustedes, bichos! ¡No, no, no, no! ¡No, no! ¡No, no, 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 no! ¡Para ustedes, juzguen ustedes! ¡Es que sí! ¡Y aparte! ¡Y aparte! ¡O sea, estaba yendo hasta abajo! ¡En cambio, donde era Kevin y el Diablo no iban hasta abajo! ¡Ah, qué pasó! ¡Es que espero mañana 6 a.m! ¡Vaya! ¡Entonces! ¡Se lo gana! ¡Ve, ve, ve, qué pasa! ¡Qué pasa! ¡No, no, no! ¡Chucoyo! ¡Briga, Chucoyo! ¡Eso, Chucoyo! ¡No, no! ¡Encoja las patas, don Johnny! ¡Dale el nudo que haya hecho! ¡Dale! ¡Cuerdones! ¡Cuerdón, cordón, cordón! ¡Hacela así, Chucoyo! ¡Hacela así, pues! ¡Ya no se le choca! ¡Cualo, qué! ¡Así, ve! ¡Así quiero que le haga Chucoyo! ¡No, pero vos no hiciste las 50! ¡Pregunte las franquias! ¡No, a Chucoyo sí, a Chucoyo sí! ¡Chucoyo, mi respeto a Chucoyo! ¡Eso! ¡Ay, pobrecito! ¡Vaya, don Johnny! ¡Usted es el ganador de esos! ¡Ya es la vejez, don Johnny! ¡Ya es la vejez! ¡Ya es la vejez! ¡Ya, preocúpese! ¡Sí! ¡Mira, a pesar! ¡A ver! ¡Eso, creí que con agua iba a estar! ¡Es que, mire! ¡No, hombre! ¡Sí, me convence! ¡Me convence, Chucoyo! ¡Oigan, los lunes! ¡Por bien! ¡Es que está caliente, don Johnny! ¡Está caliente! ¡Pero me convence, bicho! ¡Prácticamente! ¡Y aquel pasado corrido 21 kilómetros! ¡Ahhh! ¡Pero me convence, fíjese! ¡Porque hicieron 260 días en un ratito! ¡Yo con 100! ¡Ni 98! ¡Con 98! ¡Me quedé curada ya! ¡Yo no hago 200! ¡Pues eso! ¡98! ¡Perdón! ¡Pero mi respeto! con las piernas cortas no, pero a mi el respeto vale chicos, entonces gracias ahí a Toño a Tony, Tony que nos puso estos retos ay hija la hija ¿cómo se llama? la hija de Toño Elizabeth últimamente pura Elizabeth estamos conociendo Elizabeth, Elizabeth, Elizabeth la que se fue Elizabeth la gringa, Elizabeth de esta él y la que hacemos allá competiciones, más la otra él y también, pues la por todos lados la que encontramos en San Miguel también, la de Cuco, Elizabeth cabal, como que el único nombre que existe en este mundo vale, entonces, gracias a Toño y a Elizabeth y la niña también que estaba pequeña como cuatro años, tres años ahí era Elizabeth ah, ok ah, ok y la chiquita es la que quería ver los retos pero también la otra me dijeron a mí, la pequeñita mira que la niña, la pequeñita era bien ablantina bien, así, bien bonita si le gusta estar bien ablantada igual que a mí, dice oh, no, falta, no ya no falta de chicas va, ya no va porque las chicas iban primero los hombres yo me gané los 20 dólares ahorita cuando yo descansé cuando yo descansé la norma se me adelantó y ya te rendiste no, no me rendí ya cuando quise bajar ya me quedé vaya, me la trae entonces, ¿qué le pareció su cumpleaños y me la trae? no, sí, me divertí bastante ¿se divirtió? sí, sí, sí imagínese que el día del cumpleaños le tocó trabajar no le dejaron pastel y para rematarlo lo que no le gusta que hacer ejercicio le pusieron a hacer ejercicio ah, sí, también ah, no, ya me llené ya me llené cierto, no, no sé piénsalo no, mejor la pupusa no sé no sé pero mire musculosa y todo llena de lodo de abajo y le arregla bien chelita ya me imaginaba vaya entonces creo que por ahora como ya está atardeciendo ni siquiera tiempo para meternos en esa piscina rica nos quedó misión cumplida en un día vinimos a hacer lo que Don Pei dice ¿cuánto se tarda Don Pei? tres meses lo que los trabajadores de la hacienda hacían en tres meses nosotros dijimos ¿en cuánto tiempo Chugar? un par de horas en un par de horas vaya, entonces eso demostró que no solo los bichos son trabajadores también los huevones del 4K no sé imagínese que imagínese que imagínese en esa que hicimos un par de horas y ya lo hiciéramos nosotros de tres meses y hacemos una gran Chugar, pero vaya digamos que el invierno dura seis meses ellos se tardaban tres meses estamos hablando de 90 días el invierno dura como cinco meses o sea que llueve casi, casi no todos los días hay días que quince días hasta ni llueve digamos que ahora lo hicimos así llueve hoy la noche mañana venimos a hacerlo ¿cuántos días llevamos? ¿ya lo confundió? uno porque ha cambiado dos horas ajá un hora pero siempre es un día pues sí, un día ajá un día y digamos que mañana no llueve y vamos a venir hasta el siguiente día ¿cuántos días llevamos? dos días dos días va chivo para que el bicho nos equivoque va, llevamos dos días luego pasa una semana no llovió ¿cuántos días llevamos? tres ¿cuántos llevamos? siete que pamado ya ven porque tuve que decirle llevamos tres días de trabajo entonces digamos que en los cinco o seis meses que nos que dura el invierno se haya caído unas cuarenta veces la presa ¿cuántas veces nosotros hemos venido a hacerla? una vez pamado cuarenta pamado cuarenta días y ellos se tardaban noventa días ¿cuántos dilataban? dilataban nomás el verano porque obviamente dilataban ellos todo el invierno vaya entonces noventa días versus cuarenta días ¿quiénes ganan? nosotros 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 para que vean nosotros vaya entonces lo que queda demostrado es que somos unos trabajadores somos guerreros y después de eso nos ponemos a hacer ejercicio todavía que mañana no nos podemos levantar es otra cosa muy diferente pero todos hicieron ejercicio o alguien que no hizo ejercicio el sapo no hizo digo el pollo no hizo en el polis vamos a levantar mira Armando ¿qué le pasa? hasta hasta el pobre Julio le tocó hacer ejercicio no ganó ¿qué pasó Armando? ¿la pierna le arde? ¿qué le arde? el estómago cólico le dio cólico le dio a ver no es chancho papá es el cólico que te digo por hacer ejercicio vos decide que lo que te da es que se tapan aquí y si no está tapado se te está tapando mona diablos diablos papá la manguerita la manguerita yo tengo una manguerita todavía con un cien no hay que ver no deje la ver pues no necesito yo decía la maquinita de la mona la maquinita de la mona bueno entonces alistemos las cosas y nos vamos porque porque si no nos va a agarrar la noche aquí así que gracias Toño y gracias a su familia gracias 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 me la traes no vos me la traes real gracias me la traes que nos invitó a comer rico riquísimo por cierto así que ahora sí tilinches y indio comido al camino así deberíamos de decir si cliente faltó hacer ejercicio hija hubiera guerreado con todo claro hija si se puede si se puede si claro